Maitreya ya está aquí el fin de los contratos del alma y de la rueda del samsara pronto en digital también para todos aquellos que lo han pedido y gracias gracias por los ratings que me han regalado los que ya lo han leído gracias les mando un abrazo con todo mi corazón ya está Maitreya en Amazon gracias. Hola amigos cómo están los saludamos desde su canal están aquí y hablan conmigo y hoy tenemos de nuevo a nuestra preciosa la bruja en la cómo estás mi preciosa mujer viva. Hola bella Edith aquí gustosa de acompañarte en esta en esto cómo podemos decir jornada de amor porque en el fondo estamos devolviendo a nuestra esencia del amor y no es del amor a el amor romántico que estamos hablando del amor a nosotros mismos del amor a nuestro entorno ¿te parece? Qué bonito sí me encanta me encanta de regreso a nuestro verdadero hogar verdad que es en el corazón claro que es hermosa cuéntame cuéntame mi preciosa cómo está la situación ahorita por allá en Chile con todo esto que está sucediendo cuéntanos. Ay está un poco revuelto porque tú sabes que todo esto siempre ha sido dividir entre partidos de fútbol el partido no sé el partido del medio por el partido de la derecha y van a la la copa y ganan y pierden ahora estamos en esta polaridad terrible de derecha izquierda y que te imponen cosas y y y lamentablemente como no tenemos mucho conocimiento creemos que ir a pelear a tirar piedra a manifestarnos a reclamar a enojarse hermanos contra hermanos y y la cosa está bastante dura por ese sector y y hemos perdido no sé cómo explicarte hemos perdido la empatía hemos perdido el respeto eh hemos perdido todo y estamos muy dispersos muy dispersos por eso. Sí y y y lamentablemente es como como si regresáramos a nuestra época como se dice de los cavernícolas verdad donde no pudiéramos usar algo maravilloso que es el diálogo y poder realmente hacer tratados de paz para que todos podamos vivir en este realmente como una vida digna que que cada uno de nosotros merecemos tristemente esto es lo que que provoca también que que esa falta de diálogo pero mira no tampoco tampoco no hay que ser tan severos porque sabemos que muchas de las situaciones están en el colapso o sea también las personas ya están cansadas también la gente ya se cansó o sea no no hay una vuelta atrás o sea una vez que la persona se da cuenta de que ha estado viviendo en un engaño imagínate la rabia que da el enojo que da y eso que nosotros tenemos una vida corta dependiendo de los ancestros los que ya pasaron por aquí los que no supieron nunca ser libres o sea la esclavitud y es que es que es que disculpa eh termina porque te quiero decir algo con respecto a la esclavitud no que que tú sabes que supuestamente ya se abolió la esclavitud y se terminó toda esta trata que había también contra los esclavos eh negros morenos verdad que era pero siempre este la la maldad se viste de muchas formas entonces nosotros seguimos siendo esclavos pero sin ser conscientes de esto hay muchas formas de atar al ser humano sin que siquiera se dé cuenta y a mí no me gusta decir esto pero estos criminales de cuello blanco son los peores porque son los más silenciosos que apenas si se nota pero dime que era lo que ibas a comentarnos justamente de la esclavitud yo creo que nunca se ha terminado la esclavitud bella yo creo que no se ha terminado porque de alguna u otra manera imagínate en el mundo común y corriente que todos conocemos donde nosotros vamos a a laborar y todo eso eh te imponen una nueva ley para no sé el seguro del de que se te cayó la pestaña y es obligatorio te preguntaron si tú quieres el seguro contra la caída de la pestaña te preguntaron si quieres ese seguro obligatorio porque eh aquí por lo menos en Chile la mujer de cierta edad aunque ya dejas de ser fértil no vas a tener hijo eh igual te sube la prima de la de la a de la y sapre porque entonces ahora te empiezas a enfermar entonces siempre tienen una excusa para seguir esclavizándote a que no me alcanza lo que estoy ganando y entonces ya no me puedo dar tanto gusto como quisiera simplemente hay gente que ni siquiera se puede dar un lujo entonces te presionan te presionan y aunque eh el día viernes a lo mejor muchas almas se juntan a beber una cerveza a compartir a lo mejor un una un a cómo le llaman allá no sé acá es un asado sí una una carne asada una barbacoa una parrillada una eso eh y con eso tratan de olvidar un poco lo 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 costoso lo 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 difícil que se pone entonces yo siento que la esclavitud no ha terminado y y y sin querer eh los mandos medios son más esclavistas que lo que los dueños del tema o sea te quiero comentar si me permites claro eh por esas casualidades de la vida eh llegué a una a escuchar por ahí que había una señora acá le llaman eh tens tens o o auxiliar de 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 enfermería que son las personas que están en los consultorios de 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 tu villa que te dan como un primer auxilio o una atención y ese día había llovido mucho y el caballero venía de su trabajo y se retrasó tú te puedes retrasar porque se retrasó y y ha pasado mucho que hasta perritos se han metido dentro de la línea del metro por por algún motivo o o los niños jugando se tiran ahí y quieren llamar la atención o o hay gente que realmente se ha suicidado mucho últimamente que se detiene la línea de metro del subterráneo entonces ya no avanza y el caballero llegó cinco minutos atrasado y ya le dijo que no lo podía atender no tenía nada que hacer la señora no tenía nada que hacer pero no la atendió y que volviera la próxima semana entonces aquí estamos jugando amiga aquí estamos jugando a ser diostores estamos jugando a ser superiores que el otro porque yo eh soy la que atiende acá es decir no 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 puedo comprender que que estemos cayendo en lo que la energía oscura quiere en en no ser empático en no ser eh humanos en no ser eh no ser familia eh esta es nuestra casa y si llegaste tarde que me cuesta cuánto me voy a demorar te entiendo que tuviera que hacer un procedimiento que me va a durar cinco horas y tengo cinco personas esperando pero es un procedimiento que me tomará veinte minutos si yo soy tan vivaz tan capaz tan tan buena para producir mi ego dice que soy la mejor que me cuesta atender lo voy a atender diez en en la mitad del tiempo entonces eso no 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 me cuadra no me porque estoy enoja hoy día allá no atiendo eh bajo la cortina y hasta ahí llegó el que se quedó fuera esperando y nos hemos acostumbrado a ser detenido eh al otro lado del mostrador porque los lindos se creen dueños del mundo ¿Te has dado cuenta? Acá acá hay una frase muy fuerte pero no la voy a decir completa pero es verdad es verdad no hay nada más peligroso que un con poder no hay nada más peligroso y como decía Facundo Cabral y son muchos y hasta eligen presidente sí, son agrandados como decimos en Chile, estos se agrandan por nada, le dais un título y un título de palabra que no sirve de nada porque créeme yo tengo título, yo estudié me saqué la mugre como tú, como cualquier persona, yo tengo dos menciones acá, no sé cómo le llamarán allá, yo soy proyectista de arquitectura de ingeniería, yo puedo dibujar un edificio de cuatro pisos con todos sus detalles y puedo hacer un cálculo de dos y hasta tres pisos y puedo manejar una obra y una vez tuve 145 hombres a mi cargo lo más simpático que me ha tocado en la vida porque el trabajador de la obra es limpio, es trabajador es humilde y te enseñan cosas y tiene la capacidad, no importa que tú vengáis con un título de este tamaño gigante así pero con letras de liquidación, con luces ellos te enseñan como un papá, te enseñan qué bonito y sabes tú que yo aprendí con ellos a sentarme en la cuneta a comerme un pan partido por la mitad la mitad para ti, la mitad para mí y yo no dejé de ser quien soy y hoy día yo a toda esa gente la agradezco y la llevo en mi corazón pero ese hecho de haber estudiado y de hecho a mí me lo gritó un arquitecto porque él estudió arquitectura es decir, está más arriba que yo y me dice así oye me dice yo estudié en la universidad y soy arquitecto y yo lo quedo mirando y le digo qué pena te cagaron perdiste la plata le dije te lo juro y me retiré y le dije yo no estoy para esto y me fui me fui entonces mi jefe me dijo no, no le hay caso como dijiste estuvo un pen cabro chico levantado de raja como se dice que no le ha ganado a nadie le falta experiencia y yo digo que eso no tiene sentido y no importa yo hay muchos arquitectos que llegué le enseñé a trabajar en este programa computación autocad y lo hice con todo mi amor y de verdad si tuviera que volverlo a hacer lo hago porque a mí un maestro de obra me enseñó cuando la arena era buena cuando la arena era mala para poder hacer la mezcla del cemento y pegar ladrillo o hacer un radier o lo que sea entonces ¿por qué hemos perdido eso? y ellos ganan cuando nosotros cada vez que nosotros perdemos eso esta gente negativa gana ¿y por qué gana? porque nos divide porque si pensáis que te van a dar un bono o si pensáis que llegó un gallo que supuestamente es de izquierda que esos son los peores vas a ganar más porque los de la derecha son los dueños de las empresas oye todos somos dueños de todo si nosotros aquí les contáramos si vieran todos los videos que han hecho un montón de youtubers que sí han dicho la verdad y se dieran cuenta que todos somos dueños del mundo que todos somos dueños de las riquezas que hay en este mundo que todos somos responsables también de esas riquezas del mundo entonces otro otro mundo sería otro gallo nos cantaría como decimos acá en Chile ¿te das cuenta? tenemos tanto que aprender tanto que compartir somos todos multimillonarios porque tenemos un padre de la fuente un padre y madre dueño del universo ¿cómo vas a ser pobre? entonces somos pobres porque somos carentes del corazón y somos mezquinos de nuestra cabeza eso pienso yo ¿qué opinas tú? no pues muy es que es muy cierto es muy bonito lo que estás diciendo tristemente hay una carencia tremenda una carencia de valores de valores pero nos faltan mucho los valores es algo que sí debemos de recuperar de rescatar pero no es fácil no es fácil porque las personas se han perdido en los vicios de carácter tú sabes y de ahí pareciera que no hay regreso pero sí llega un punto llega un punto inclusive las personas más oscuras y más malas llega un punto donde ellos pueden llegar a ser conscientes de lo que está sucediendo se les da muchísimas oportunidades el bien está para todos y siempre tienes y puedes hacer las cosas bien el desayuno ya ¿verdad? sí sí es que mira tenemos que empezar por por parar en la vida pienso yo un minuto decir a ver ya ¿para qué me molesto? no porque sino que ¿para qué me molesto? ¿para qué me enojo? ¿qué voy a ganar yo con enojarme o desenojarme? ¿para qué digo que no? si a lo mejor puedo decir que sí y es un mira había una película que una vez que se vi en la televisión que se llamaba cadena de favores donde un chicoquito no sé si la habrás visto o alguien de tu audiencia la habrá visto donde un niño pequeño hace una tarea y hace un favor él hace un favor y le da un papel a otro y todos tienen que hacer terminando haciendo un favor y se expande como si hubiese sido un virus fue tan linda la película y digo oye nosotros podemos vamos a hacer eso perdonar de pronto una acción o aportar a alguien que está pasando por una mala situación y eso la vida te lo devuelve de verdad que la vida se encarga la mejor pagadora del universo es la vida porque cuando tú haces un favor porque te nace del corazón mi mamá decía haz el bien y no omites a quien se te devuelve se te devuelve y uno dice wow pero por qué hizo eso y uno trata de decir no, no, no no te preocupes no cortes la cadena de la energía del amor no la cortes agradecelo y después calladito vas y tú haces algo por otro alguien y este mundo va a cambiar yo sé que van a decir es una utopía mira, yo creo que los malos cuando se juntaron y dijeron vamos a hacer de este mundo una basura también era una utopía porque ellos eran unos pocos y oh siguen siendo pocos nosotros somos los muchos es que estamos esperando ¿qué estamos esperando? de tirar una mano te puede salir alguien no tan bueno pero si nosotros empezamos a a fluir desde el corazón uno se empieza a dar cuenta quién es bueno y quién no es tan bueno y la misma vida te protege y te defiende ¿sí o no? sí y ahora que tú preguntas ¿qué estamos esperando? unirnos eso es lo que necesitamos hacer los de abajo porque si no nos unimos esto va a seguir igual porque tú sabes Vero que hay muchas trampas que hay muchas trampas para nosotros los ordinarios el común para la población para el pueblo para mantenernos distraídos y caemos redonditos por eso a mí me gusta decir humanidad inocente responsable o sea en muchos somos inocentes pero en muchos somos responsables también yo te lo dije una vez mira hay una frase que se parece mucho a la mía de tu boca la escuché y la encontré hermosa yo siempre he dicho esta es nuestra tarea es de todo y no es de nadie es de todo porque todos merecemos saberlo y todos merecemos hacerlo y no es de nadie porque nadie se puede adueñar de esto ¿cierto? y la otra que me gusta mucho de ti que tenemos que desaprender para aprender de nuevo porque aprendimos mal lamentablemente que la autoridad es la que manda que se hace porque yo lo digo y porque yo te lo digo ¿no? ¿qué me cuesta explicarte? me carga cuando las mamás le dicen al niño no porque yo soy tu mamá y yo te lo estoy diciendo y los niños lloran y yo vengo le tomo la manita y le digo ¿qué le pasa a mi amorcito? no, es que yo tal cosa y le empiezo a explicar lo que pasa es que la mamita está un poquito ocupada porque tiene altas cosas que hacer y usted solo tiene que jugar y la mamá ya se olvidó de jugar esta mamá les digo yo entonces vamos a hacer lo que la mamá dijo para que después vamos a jugar ¿le parece? y me dicen ya y se cambia todo y la mamá me mira en la cabeza así ya bueno, ok es ese punto de conexión con vamos ¿para qué te enfadas? ¿qué sacas? te arruinas el día mi mamá siempre me decía el que se enoja tiene dos trabajos enojarse y desenojarse contentarse y no tiene sentido hay malos días sí no creas que de pronto no me siento en la mitad de esta misión que nadie me impuso que yo dije alguien tiene que decirlo y lo más lindo ha sido encontrar ángeles como tú en el camino que también están diciendo la información y y lo hacemos porque nos nace pero sí a veces te sientes y dices oh ¿por qué? ¿por qué seguimos en esto? y esa lucecita o esa o la o no sé bueno yo tengo una conexión con la naturaleza y la ondina las salamandres los silfos me hablan de nada se levanta una ventolera y hablo con los elementales y es como que se me consolarán vamos tú puedes no te quedes y yo digo y vale la pena si no quieren escuchar y me pregunto ¿cómo habrá sufrido el maestro Jesús? se agarraba la cabeza y ustedes no entienden nada pero él se llevó adelante entonces digo él él hablaba y hablaba hizo todo un esfuerzo no sabemos si toda la historia de él es lo que se cuenta o se dice pero tu corazón te dice y yo siento que si este grano de arena que que puedo aportar va a ayudar a cinco almas más bien lo logré porque esa es bonita deben hacer otros cinco sí pero mira este lo bonito que sucedió esto pero estamos nosotros concentrados en una línea llevando una línea el canal lleva una línea pero en realidad es un canal muy flexible a mí me gusta tocar todos los temas todos los temas y ya ves que en esta vida no existen las casualidades sino las causas ¿verdad? ¿por qué suceden las cosas? luego por alguna razón nos contactamos tú y yo bendita llamada ¿no? entonces tú me empiezas a hablar Vero y me detonaste algo aquí y me hiciste regresar a las aulas de mi universidad con mi maestro de derecho internacional que hablaba fervientemente acerca de este tema de que habíamos sido embargados de que éramos la propiedad de que jugaban con nosotros de que pagaban dinero por nosotros de que ¿por qué estábamos por el derecho marítimo? que éramos mercancía pues él era especialista en todo eso en los tratados internacionales y yo recuerdo y otra de las cosas que se me quedó muy grabada de él que él siempre decía si quieren saber cuándo va a venir la tercera guerra mundial se van a dar cuenta cuando Irán el país de la muerte se involucre si se involucra detonará la tercera guerra mundial y se acuerdan de mí él decía eso era un maestro muy respetable muy erudito muy bien versado y muy bien estudiado o sea hacía muy bien su trabajo como maestro yo creo que era de mis mejores maestros pero cuando tú me empiezas a hablar Vero y me haces click aquí me hiciste recordar a este maestro y dije wow qué bonitas son estas personas que ya están trabajando activamente en eso de declarar tus derechos naturales y de hacerlos públicos porque si hay una cosa que ha detenido al ser humano para salir de esta cárcel es el miedo y créeme que que eres muy valiente Vero de verdad eres muy valiente y tienes esa cosa tan bonita que cuando tú hablas contagias contagias a las personas y es como si le cae a la gente un chubasco y dice ah caramba qué es lo que está diciendo y haces que la persona si va caminando se detiene y te pone atención porque lo estás diciendo lo dices con una fuerza en la voz a la vez sutil y bonita pero tienes esa certeza esa seguridad de que todos debemos de saber que nacimos libres y que no merecemos seguir viviendo como esclavos entonces yo al contrario te agradezco a ti mi preciosa por haberme removido esa memoria de una forma maravillosa así que personas como tú Vero de verdad y yo soy una persona que pocas veces le digo a la gente compartan este video háganlo porque luego empiezan a pensar que uno se tú sabes Vero que uno se esclaviza de las vistas ah lo que quieren son followers lo que quieren vistas la gente no tiene idea no tiene ni idea del corazón noble que les está hablando porque esa es la oscuridad la que no quiere que se escuche la luz no quieren que se escuchen estos mensajes que le va a cambiar el rumbo de la historia no solamente a un ser humano sino a todo un planeta Vero y ese es el trabajo que tú estás haciendo mi hermosa y tienes esa delicadeza de decirle a las personas con una forma tan acertada de lo que nos está sucediendo como humanidad entonces yo al contrario te agradezco a ti mi preciosa por haber llegado a mi vida de verdad de corazón no tienes idea cuánto te agradezco a ti por el bien que le haces a la humanidad yo le agradezco a Dios que hayas cruzado por mi camino porque de verdad para mí fuiste un angelito enviado mira es cierto que hay gente que yo he visto que se que se fanatiza con como se llama con las con las ay se me olvidó el dedito el pulgar y la vista yo lo único que quiero siempre te lo he dicho que esta información llegue a todos los rincones del mundo y que todos lo sepan porque se le olvidó porque nadie se los comentó porque no se dieron el tiempo yo misma no me di el tiempo ahora yo respeto el trabajo que hacen todos los youtubers porque créanme que yo siendo yo te puedo dibujar a ojos cerrados en un computador un edificio de 20 pisos no sé de un montón de cosas pero no sabía lo que era hacer un video editar un video cortar un video ponerle un poquito de música y créanme que la primera vez que lo hice me demoré seis horas y cuando terminé yo misma me autofelicitaba pensé que lo podría lograr pero tiene mucho trabajo y ahora yo he sabido que algunos están monetizados la verdad es que yo no tenía idea y he dedicado parte de mi tiempo y tengo que dar gracias a Dios que mi gordo como le digo yo a mi esposo porque hasta esas palabras en la magia negra de las palabras el marido o sea fíjate cuando la gente se casa y dicen los declaro marido y mujer o sea tampoco estás conectada otra trabajo tripalio trabajar y esposo esposa o sea mira yo por eso le digo mi gordo entonces fíjate que él ha podido solventar con todo este desastre el asunto de la casa y yo cada vez que puedo voy hago mis terapias y tengo que ayudar por su regulación de su casa su ampliación también lo ayudo pero no es y todo para la casa pero todo este esfuerzo yo lo honro yo honro yo te honro a ti por todo el espacio y el esfuerzo que estás haciendo para dar esta comunicación creo que tenemos mucho más que dar y mucho más programas que hacer y yo creo que este es el principio para que vamos a contestar todas las preguntas y vamos a contar mucho más de lo que hemos descubierto porque esto merece ser sabido o conocido por todos nuestros hermanos en todas partes del mundo así que yo te agradezco desde mi corazón no al contrario pero qué bonita gracias a ti mi preciosa de verdad por abrirte a todas estas o sea es maravilloso conciencias que sabemos que falta mucho que hacer por ahí tener ese valor de levantar la voz y hablar con ese apasionamiento de lo que cada ser humano merece merece en esta vida entonces al contrario yo te agradezco a ti mujer valiente de verdad noble de corazón con esa fortaleza y esa pasión porque esa es tu misión pero esa es tu misión y nadie puede quitarte ni robarte esa misión más que tú misma así que sabemos que las cosas se ponen difíciles tú sabes cuando esto empieza a abrirse como abanico hay ataques hay de todo pero mantenernos firmes porque para eso es que estamos aquí entonces la verdad que yo no quedo nada más que decirte que infinitas gracias Vero por ser esa luz ese faro en el camino de muchos en la oscuridad que todavía están por ahí infinitas gracias gracias a ti por compartirme por invitarme a tu canal para poder compartir con las personas que te siguen yo comparto feliz información y que lleguen a todos a todos todos lo tienen que saber así que sigamos adelante y muchas gracias muchas gracias mi preciosa a ti mi preciosa gracias por venir a esta tu casa y ya sabes tienes las puertas abiertas cuando tú gustes y ya esta sería como es el tercer video que hacemos Vero o el cuarto el tercero parece es que hemos ido andando por ahí por otros lados pero vamos a contaminar de amor este lugar perfecto y me encantó lo que dijiste dijiste muchas cosas muy bonitas la cadena de amor que no se corte a contaminar de amor y esto se tiene que saber parte 4 creo que es el cuarto video esto se tiene que saber así que gracias mi preciosa gracias de verdad desde mi corazón hasta tu corazón gracias 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 chao chao hermosa chao 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 chao